Majestad Suprema, que mueve y establece reyes y reinas, concede sabiduría a los sabios, que revela lo profundo y lo escondido, que domina las tinieblas, y pues en ti mora la luz. General, por favor, lléveme con el rey. Hoy haré otro pastel para agradecer a la reina del cielo. Ella ya recibió un pastel, ahora haga uno para nosotros. Un pastel fue para pedir que su padre volviera sano y salvo, y el otro ahora es para agradecer. Ya le dije que quien hace pastel para la reina de los cielos acaba orneando el pastel en el infierno. ¿Qué es eso, niños? Solo estamos riendo, madre. Ya quiero verlos riendo cuando estén en un lugar de tormento, asándose como codornices en el horno. ¡Basta de tanta tontería! Rabesaris, Zack y Absalón, vamos a trabajar. Que esto hay que resolverlo. Dilo si no, Selva. Todos te adoramos. Zack, no puedes. Solo puedes adorar a Dios. Vayan al trabajo ustedes tres. Su padre lo ordenó. O si no, ya verán. Solo haz lo que yo te digo. Señor Shaim. Ah, Shalom. Shalom. ¿Está de regreso? ¿Cómo van los negocios? Pues bien. He tenido días mejores. ¿Y usted, sacerdote? Supe que tuvo problemas con el profeta Jeremías. Falso profeta. Hay que decirlo. Un embustero de la peor especie. Es una pena que aún camina con los vivos. Al menos fue castigado severamente, según me dijeron. De cierta forma, Shaim. La guerra contra esos impostores está lejos de terminar. Por cierto, ¿ya sabe que su hijo insiste en andar con malas compañías? Zack. Zack. Los años pasaron y él no aprendió nada. Está siempre acompañado de los amigos de Jeremías. Bien. Yo sé que usted no pertenece a esa gente, pero lo alerto por el peligro que ronda en su casa. No se preocupe, señor Fasur. Yo me encargaré de eso. Dios te está viendo, muchacho. No lo olvides. Lo sé, sacerdote. Dios está viendo todo. De todos nosotros. Cierra la boca, muchacho. ¿Quieres recibir una lección en medio de la calle? Lo primero que tienes que hacer es respetar a un hombre de Dios. Disculpe la insolencia. Sé que es un buen hombre y que va a corregir a su hijo con mano fuerte. Eh, sacerdote, solo una cosa más. Estoy pensando en hacer un sacrificio y ofrendas a Dios para ver si llueve y para ayudarme en los negocios también. Traiga dos corderos. Los prepararemos para el sacrificio. Sí, oré. Shalom. Shalom. La próxima vez hago una vara cantar en tu regazo. Todo está tan tranquilo. Es porque la ciudad está triste y desanimada, Dana. Pero no aguanto tremenda melancolía. ¿Sabes algo? Yo logro tejer mucho mejor si lo hago cantando. Cantar, Rebeca. ¿Y por qué no? ¿Le molestaría, señora? De ninguna manera. Así podemos hacer nuestras tareas con más alegría. Yo también lo creo, madre. Tiene tanto tiempo que no cantamos con el arpa. ¿Y con la sequía maltratando a nuestro pueblo? Pero en tiempos difíciles no debemos estar cabizbajos. Por el contrario, debemos buscar alegría en las pequeñas cosas. ¿Se acuerdan de esta? ¿Qué está pasando? No, hijo. Solo estamos agradeciendo lo bueno que hay en nuestras vidas. ¿Agradeciendo qué, madre? ¿La falta de lluvia? ¿La miseria de Jerusalén? Ellas están en lo cierto. Claro que hemos vivido momentos difíciles. Pero Dios nos quiere ver alegres, mi nieto. Adonai. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. ¿Qué pasa, Eliakim? ¿Qué dice el mensaje de Nabucodonosor? Vino. Por favor, hermano, no nos dejes en el vacío de la incertidumbre. Revela el contenido del mensaje, por malo que éste sea. No es la respuesta del mensaje que envié. No daría tiempo de que Nabucodonosor lo recibiera. Es solo un aviso, un tanto amenazador, por el atraso de los pagos. Los mensajeros debieron cruzarse en el camino. Quiere decir que cuando reciba tu mensaje, afirmando que no honrarás el acuerdo, el rey de Babilonia se pondrá más furioso. ¡Aplausos! ¡Gracias! Señor, aquí está el cautivo de Judá que afirma tener respuestas sobre vuestro sueño. ¿Qué tienes que decir? Aquello que el rey desea saber, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos pueden descifrar. Entonces esperé inútilmente, si no sabes decir lo que soñé. Yo lo sé, porque mi Dios es el único que puede revelar misterios, y Él me lo hizo saber. ¡Silencio! ¿Habla? Sí, señor. En la cama, estando en sueño profundo, subieron sus pensamientos, y eran de indagación en lo que ha de venir. ¡Silencio! 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 Yo sé que el rey dio en el sueño una gran estatua. En ella, la cabeza era de oro, con una terrible expresión en el rostro. El pecho y los brazos eran de plata reluciente, el vientre y las caderas de bronce. Las piernas de hierro, los pies eran parte de hierro y una parte de barro. ¡Silencio! 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 El oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro Reducidos a polvo fueron llevados por un intenso viento Mientras caía una piedra que hirió a la estagua Transformándose en una inmensa montaña Que llenó toda la tierra Ese fue su sueño Sí, lo fue Es increíble Pero ¿qué significa? Tú eres el rey A quien Dios le ha dado poder y gloria Es lo que significa el rostro de oro de la estatua Después de ti se levantará otro reino Inferior al tuyo Simbolizado por la plata Del pecho y de los brazos El bronce del vientre y de la cadera Indican que un tercer reino vendrá Dominado por la tierra Un cuarto reino Es representado por el hierro de las piernas ¿Y los pies de la estatua? Son de hierro Con barro Significa que el cuarto reino Dividido Puserá en un solo tiempo La firmeza del hierro Y la fragilidad del barro Y la gran piedra Que se soltó de la montaña Y destruyó la estatua Es el reino de Dios El más poderoso reino Que jamás será destruido Nego mario No lo haré Creo existe La portuna Para varias Que se soltó de la tierra No lo tenía Estar Y la gérale Todas las leaders Es chece Estar Todas las hamperas Sin duda tu dios es el dios de los dioses, el Señor de los reyes, el revelador de los misterios. Sin él nada sabría. Este hombre es merecedor de todo respeto y recompensa por ser el más sabio entre los sabios. Yo lo nombro el gobernador general de toda provincia de Babilonia y jefe de todos los gobernadores. Que me reveló el sueño. Tú lo hiciste todo, mi amigo. Y nos quedamos dormidos y te quedaste orando toda la noche. No sé cómo logramos dormir, Daniel. Yo creo que fue el pavor de la mañana que nos mantuvo a salvo. Lo más importante es que seguimos vivos. Gracias a Dios, el reino solo nos perdonó la vida. También nos regaló algunos cargos. Cuidarán los negocios de las provincias y me podrán ayudar a administrar Babilonia. Vamos a hacerlo todos juntos. Usted no parece aliviado, sacerdote. Estoy aliviado por estar vivo, Nebus Zardán. Pero esta rápida ascensión del hebreo no deja de ser preocupante. Ay, él tuvo suerte. Solo eso. No. Hay poder ahí. O no adivinaría el sueño. Pero es muy claro que el muchacho está ajeno a las funciones que el rey le atribuyó. Imagínalo. Un hebreo gobernador de nuestra ciudad. Un cargo más apropiado a usted. Evidente. Luego de tanta dedicación. Ya somos dos, ambos mal aprovechados en este palacio. No es justo si realmente quiere saberlo. ¿Quién sabe uniéndonos por un ideal común? Mi amigo, qué miedo que mi padre insistiera en esa atrocidad. Usted trajo alivio a toda Babilonia, Baltasar. Princesa Casaya. Estoy muy honrado por ser reconocido por el soberano, su padre, y poder ser útil al rey. No es hora de pensar en la responsabilidad que vendrá. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Son impresionantes las palabras de ese joven hebreo. Bueno, Baltasar sorprendió a todos y también trajo un gran alivio. En cuanto a Jerusalén, señor, ¿qué pretende hacer? Escoge a varios de nuestros mejores hombres y lleva algunas tropas contigo. Vayan a Judá. Eliakim abusó de mi paciencia y pagará caro por eso. ¿Ustedes parten mañana? Haré eso ahora mismo, señor. Con su permiso. Ahora que estás mejor, mi amor, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Tú existes, Amitiz. Ese fue el mejor regalo que Marduk me dio. Ahora necesito estar solo para reflexionar sobre la estrategia en Judá. Eliakim se arrepentirá de su arrogancia. Está bien. Vamos, Aspenas. Ya no vas a andar con esa Johanna y eso es todo. El sacerdote Fasur no me da órdenes. Pero yo sí, soy tu padre y tú me debes obediencia y respeto. Si yo te encuentro de nuevo con esa joven... Desde pequeño se la pasan juntos. Ella nunca te enseñó a ejerzar. Él debe ser mejor con el telar que con la forja. ¡Quietos! ¿De qué se ríen? ¿Creen que son mejores que él? ¡Qué lástima que mi hijo predilecto esté en Babilonia! Cuando regreso de allá, veo cómo él vale más que ustedes tres juntos. Babilonia debe ser rica después de todo lo que nos robaron. Seguramente debe ser mejor vivir allá. ¿Te pregunté alguna cosa? Con esa manía que tienes de seguir falsos profetas, debería enviarte hacia allá. Yo quiero, padre. Me gustaría vivir con nuestro hermano. ¿Crees que puedes escoger a dónde vas o dejas de ir? ¿Que te he mantenido para que hagas lo que te plazca? ¿Qué estás pensando? Van a tener que pagar cada grano de trigo que comieron. Y van a tener que sudar mucho para eso, haciendo el fuego. Y el primero que vuelva a hablar durante el trabajo, lo lanzo ahí dentro para que sirva de leña. ¿Entendieron? Eso es pésimo, Rabina. ¿Será verdad? Gedalías, un príncipe de aquí me lo contó. El rey Eliakim mandó un mensaje para Nabucodonosor diciendo que ya no va a pagar impuestos a Babilonia. Temo las consecuencias que afectarán a nuestro pueblo. Nabucodonosor se pondrá furioso. Cada día Eliakim se muestra menos preparado para ocupar el trono de Israel. Él no escucha a nadie, ni a Dios. Me gustaría quedarme para platicar un poco más, pero Jeremías me espera. No faltará la ocasión. Si necesita de más provisiones, avíseme. Está muy pesado. Creo, amigo, que nos diste más que suficiente. Te lo agradezco, en mi nombre y en nombre de Jeremías. Nosotros somos quien le agradecemos por el ejemplo de fe, valor y abnegación. Y enfrentarlo todo para cumplir la misión que Dios les dio es admirable. Dios es quien tiene el control. Sin él no podríamos. Cuando pienso que el profeta está en esta fe de sacrificio desde la infancia, Hombres como Jeremías, tocados por Dios, son... muy especiales. Tú también eres especial, Rabina. Muy especial. Te agradezco nuevamente por pensar en nosotros, pero ya tengo que irme. Shalom. Shalom. Estoy feliz porque todo terminó bien. ¿Cómo que terminó bien, Abonido? No entendí mucho, pero Baltasar dijo que varios reinos eran destruidos. Eso es terminar bien. Por lo menos no mataron a los sabios, ¿no crees? Lo que arruinó mi diversión. ¿Pero no estabas preocupada por Veroso? Ahora que dices algo relevante, es verdad, no necesitaré a otro que haga mis fórmulas de belleza. Ni tú crees. Tú no necesitas de ninguna fórmula. Tu belleza es indestructible. ¿No te cansas de cortejarme, Abonido? Mientras no aceptes ser mi esposa, yo no descansaré. Entonces, ¿por qué no haces lo siguiente? Ve a descansar a esa piedra del río Eufrates, donde arrojan a los condenados. Y si yo no llego, te lanzas desde arriba. No hay más que pedir a nuestro Dios bendito, mis amigos. Hasta podemos frecuentar el patio de los nobles. Y el palacio ya no es el mismo cautiverio de antes. Ayer condenados a muerte, y hoy con la ciudad de nuestras manos. Nabucodonosor nos confió posiciones importantes en el reino, pero administrar Babilonia no será tarea fácil. Un banquete especial para los cuatro sabios hebreos. Obviamente preparado de modo que no ofenda a su poderoso Dios. Muchas gracias, apenas gracias. Nosotros no lo podemos descuidar como los otros nobles. Ah, me lo imaginé. Bueno, tengan buen provecho. Se lo merecen. Con su permiso. Gracias, Señor, por esta comida abundante, y por salvar nuestras vidas a través de Daniel. ¿Cuáles eran nuestras responsabilidades a partir de mañana, Daniel? Debemos servir al Rey como si estuviéramos sirviendo a nuestro propio Dios. O sea, siervos buenos y fieles. Ya vieron lo que Dios hizo a través de nosotros, mis amigos, y no éramos nada aquí. Imagínense ahora que nos confiaron estas responsabilidades. Ahora entendemos por qué Dios permitió que nos trajeran para acá. Él siempre sabe lo que hace. Es por eso que debemos mantener nuestra fe y confianza en Él, y nunca, jamás, alejarnos de nuestro Señor de verdad. Claro. Por favor. Otra locura de Eliakim, y ahora... Envió un mensaje a Nabucodonosor comunicando que ya no pagará los tributos. Como el Señor me advirtió, el rey está preparando su propio fin. Debemos unirnos. Necesito ir al palacio ahora mismo para hablar con el rey. ¿Al palacio? No, espera, Jeremías. Asher. Joana, ¿qué haces aquí? Lo de siempre. No por estar en desacuerdo, no te traeré pan de miel. Somos amigos a pesar de todo. Joana... Yo... me equivoqué... contigo. Fui irrespetuoso. Perdóname. No te equivocaste conmigo. Te equivocaste con Dios, eso sí. Desde antes de los hechos. Deberías pedirle perdón a él. ¿Será que podríamos dejar a Dios un poco de lado? Pero... pero ¿cómo, Asher? ¿Cómo si el Señor está en todas partes? La gente sufre por ignorar sus leyes. El futuro de Judá será desastroso si no creen en Jeremías. Olvida todo eso por un momento. ¿Estamos solo los dos aquí? Sí, pero Dios está presente, estoy segura. Pero no importa que escuche lo que tengo que decir. ¿De qué hablas? Yo... Yo estuve conversando con mi madre y... me sentí un poco confundido. Confundido. Confundido... Confundido, ¿sobre qué? No sé, confundido. Confundido, ¿cómo? Asher, habla. Lo estoy intentando. Inténtalo más, habla. ¿Quieres dejar de ser mandona? No soy mandona. ¿Quieres oírme a pelear de nuevo? Te estoy escuchando, eres tú el que no puede hablar. Así no me estás ayudando en nada. Sí, está bien, discúlpame. Yo... te prometo que me voy a quedar quietecita, ¿sí? Ay... Yona... La verdad es que... Yo me paso todo el tiempo pensando en ti. ¿Pensando en mí? Pero pensando... pensando cómo. Yo... Yo quería decirte que... No... te muevas. Quédate muy quieta. ¡Ah! 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 No va a pagar los tributos. Pero eso puede provocar una... Decidí... y está decidido. ¿Se olvidó de la profecía de Jeremías? ¿Qué profecía? Ese... Jeremías... solo abre la boca... para decir mentiras y tonterías... y Joaquín se impresiona. Sí, pero... ¿qué dice la profecía? Que él está... Si Jeremías está en lo cierto, yo creo que mejor... ¡Tú... no crees nada! ¡Basta con ese asunto! ¿Qué es lo que quieren que haga? Todo el tiempo me están zumbando los oídos... quejándose de los tributos... que no pueden pagar... que esto y que lo otro. Yo solo hice... lo que me pidieron mil veces que hiciera. Nebucodonosor vendrá por nosotros. Padre, por favor. Si no pagamos con oro y plata, vamos a pagar con la vida. ¿Pagar con la vida? No es nada. Solo tonterías. Jeremías dice que seremos llevados lejos de aquí... y que nos matarán. Ese miserable... desea asustarnos. Y lo está logrando con tu hijo. Tranquilícense. De cualquier manera... ya ordené al templo ofrendas y sacrificios. Dios... calmará a Nabucodonosor. ¿No es así, Sedequías? Claro. Claro, hermano. Sin duda, el Señor de los ejércitos... protegerá al gobernante de su pueblo... y a su familia. Así es. Yo... gobierno... un pueblo de Dios. Ahora... déjenme en paz. ¿Qué... qué crees que haces? Es que no quiero que te marchites, como una planta sin agua. ¿Marchita? ¿Yo? No, tú no. Es que hablé con mi madre y ella me dijo que... el amor es como las plantas. Si no las cuidas, se mueren. ¿Dijiste amor? Sí. Yo te amo, Johanna. Sé que puede parecer repentino, pero... creo que siempre te amé. Éramos amigos, no pude darme cuenta antes. Sí. Por lo menos... por lo menos estamos de acuerdo en algo, ¿no? ¿Y... solo en eso estamos de acuerdo? No. Yo también te amo, Asher. Pero... pero no puedo... casarme contigo. ¿Por qué? Tú sabes... tú sabes cuánto valoro mi relación con Dios. ¿Y entonces? Entonces no... no tendremos un futuro si tú no tienes una relación con Él también. ¿Y qué tiene que ver Dios, Johanna? Todo. ¿Cómo seremos una pareja si no tenemos la misma base espiritual? Es increíble cómo quieres estar detrás de Dios. Entiende de una vez por todas. Conmigo, ¿eres tú con Dios o nada? ¿Qué? No... 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 Ya no vas a andar con Joana, y eso es todo. El sacerdote Fasur no me da órdenes. Pero yo sí, soy tu padre, y tú me debes obediencia y respeto. Si yo te encuentro de nuevo con esa joven, van a tener que pagar cada grano de trigo que comieron, y van a tener que sudar mucho para eso, haciendo el fuego. Y el primero que vuelva a hablar durante el trabajo, lo lanzo ahí dentro para servir de leña. ¿Entendieron? ¡Me voy de aquí! ¿Cómo dices? ¿Te vas a ir? ¡Me voy! ¿Quieres que nuestro padre se enfurezca? ¡Deja que se enfurezca! Pero, Zach, nuestro padre... ¡Estoy cansado de ser tratado como esclavo, como animal! ¡Estoy tomando una decisión para mi vida! ¡Y lo voy a resolver ahora! ¡No confío! ¿Cuándo me enseñarás a lanzar una flecha? Como vamos a dormir en la muralla estos días, tal vez te enseñe algunas cosas que un buen arquero debe saber. ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran y no miren atrás! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Vamos! ¡Cierren las puertas! ¡Vamos! ¡Cierren las puertas! ¡Cierren! ¡No, no! ¡Esperen! 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 ¡Mírmete allá afuera, por favor! ¡No! ¡Esperen! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No puedes dejarlo! ¡Abel! ¡Cierren! ¡Cierren! ¡Pátria! 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 ¡No! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo, hermano! ¡Habla conmigo, por favor, hermano! ¡Habla conmigo, hermano, por favor! ¡Habla conmigo, hermano! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! Johana, Dios y yo... Tú tienes que entender... Fue ahí donde sucedió. No es justo que Abel perdiera la vida tan pronto. Mi hermano estaba tan feliz. ¿Hasta cuándo vas a culpar a Dios por algo que simplemente era parte del trabajo de tu hermano? Él era un soldado, Asher. Los soldados arriesgan sus vidas todos los días y algunos mueren. Él era un hombre bueno. No puedo aceptar su muerte. Las personas buenas también mueren. ¿Lo sabías? ¿O ya se te olvidó que perdí a mi familia el mismo día? No quiero sentir rabia. Dolor. Extrañarlo. No sigas alimentando esos sentimientos. Dios aún me escuchará después de quejarme tanto de Él. Si eres sincero, estoy segura que te escuchará. Prometo esforzarme. Quiero cambiar por mi amor hacia ti. No puedes fingir que crees en Dios solo para agradarme a Asher. Es difícil creer en la bondad cuando tanto mal nos rodea. Si nos vamos por ese criterio, es difícil creer que alguien puede amar a otro. Hay tanto odio alrededor. Necesito tiempo, Johanna. La fe no es tan natural para mí como lo es para ti. Asher, ¿por qué no hacemos esto? Pide mi mano, nos hacemos novios. Pero solo nos casaremos cuando olvides la punta de flecha con la que juraste matar al asesino de tu hermano. Tardará un poco. Yo te espero. ¡Selva! Aquí estoy, Isaac. ¿Estás sola? Sí. Los niños fueron con tu madre a la calle del comercio. ¿Por qué hay algún problema? Necesito un consejo. ¿Consejo? Siéntate. Espero que no sea nada grave, ¿eh? Habla. Decidí pedirle matrimonio a Johanna. ¿Qué piensas? ¿Debo o no debo? Claro que debes. Estoy tan feliz, cariño. Pero antes tienes que hablar con el señor, Shine. No. No puedo tomar ese consejo. Isaac. No, estoy cansado de la tiranía de mi padre. Me casaré con ella, quiera él o no. ¿Qué es lo que dices? ¿He escuchado bien? Me oyó. Me casaré con Johanna y nadie lo podrá impedir. ¿Ah, sí? Te vas a tragar lo que dices. Señor Shine. Señor Shine, por favor, no lo haga. Es una lección que merece hace mucho tiempo. Por favor, no lo haga. Que tú no te metas. Haga usted lo que quiera. No renunciaré a la mujer que amo. Me voy a casar con ella y me iré de aquí. Vamos a ver. No, 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 no. No te metas. ¿Pero viajar ahora? Ay, no. ¿Por qué? Hace tiempo que no visitan a su madre. Está decidido. Irán a Hebrón a verla. No quiero ir. Nuestra madre vive con esa tía gruñona. Más respeto, Hasube. Ella es su tía. Y no es gruñona. Solo está enferma. Pero ella ya era gruñona antes de estar enferma. ¿Qué dices? Entonces, ¿ustedes no extrañan a su madre? No es eso. Es que preferimos quedarnos aquí con usted. Sí, padre. Por favor. Hijos míos. No tengo todo el día para estar debatiendo con ustedes. Harán lo que les ordeno. Su tío Eliakim está haciendo tonterías. Y yo los quiero en un lugar seguro. La situación aquí se está poniendo peligrosa. Esceso y fin del asunto. Partirán mañana mismo. Rey Eliakim, el profeta insiste en hablar con el soberano. ¿Y ese hombre qué está haciendo aquí dentro? Supe que el rey decidió renunciar a pagar los tributos a Babilonia. Era solo lo que me faltaba. Este traidor que conspira a mis espaldas. ¿Tiene el valor de venir aquí a enfrentarme? Jeremías trae un mensaje de Dios. ¿Qué Dios ni qué nada? ¡Guardios! Por favor, rey, por la confianza que depositó en mí, escuche lo que tiene que decir. Jeremías es una víbora y de su boca viene el veneno. Rey de Judá, sentado en el trono de David, escucha la palabra de Dios. Dios, yo la traigo solo pensando en tu bien. ¿No tienes curiosidad, hermano? Puede ser que el profeta tenga algo que decir de los últimos acontecimientos. Habla, Jeremías, pero sé breve. ¿Y qué el Señor me tiene que aconsejar? Que seas justo y sabio. Que libres humilde la mano opresora. Que no atormentes al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Que no cometas violencia y no derrames sangre inocente en este lugar. Pues si no escuchas estas palabras, esta casa se convertirá en desolación. ¿Están viendo? Siempre amenazas. Se cree más grande que el rey. Aprovecha la tormenta que atravesamos para venir a acosar. Dije estas palabras durante toda tu prosperidad y nunca me escuchaste. Escuchar cosas absurdas sobre mí y mi familia. Es la voz del Señor. Yo solo repito lo que escucho. Vine solamente a advertirte, Eliakim. Aún en contra de mi voluntad. No pienses que me alegro con tal hecho. ¡Mentira! Insistes en aterrorizarnos. Mi propio hijo está asustado con tus desvaríos. Yo temería el lugar de él. Joaquín te será arrancado y entregado en las manos de Nabucodonosor. ¡Cállate! ¡Es una orden! Joaquín y su madre serán llevados de aquí para una tierra extranjera y ahí pasarán el resto de sus días. ¡Nunca lo permitiré! No podrás hacer nada, Eliakim. Créeme. No estarás más entre los vivos. Y nadie lamentará tu muerte. Serás enterrado en una sepultura de asnos y serás arrastrado lejos. Fuera de las puertas de Jerusalén. ¡Fuera de aquí, impostor, fuera! ¡Falso profeta! ¡Guardias! ¡Quíten a este maldito de mi vista! Escucha lo que estoy diciendo, Eliakim. Acepta las palabras del Señor. Acepta las palabras del Señor, Eliakim. Es tu última oportunidad. Muy pronto será demasiado tarde, Eliakim. Escucha lo que estoy diciendo. ¡Acepta las palabras del Señor! Eliakim, tal vez si tú... ¡Basta! ¡Ni una palabra más! ¡Déjame en paz! ¡Ya no quiero escuchar nada! ¡Salgan! ¡Salgan!